Hola amigos de Trolltech, en este video veremos si vale la pena o no comprar un MacBook Air M1 en pleno año 2023. Ya están los M2 en el mercado y posiblemente salgan los M3 pronto, entonces muchos se están preguntando ahí, ¿conviene más ir por un M2, esperar por un M3 o directamente comprar un MacBook Air o un MacBook Pro M1? Antes de seguir con el video, vamos con un mensaje de nuestro auspiciador, así que ¡AGUANTE! En JVG Mall podrás adquirir claves de activación baratísimas, completamente legales y libres de virus. Además, si aplicas el código TechX al momento de comprar, obtendrás un suculento descuento. Para comprar, primero nos registramos, lo podemos hacer con nuestro correo electrónico o más fácil aún, utilizar nuestra cuenta de Google o la cuenta de Facebook, así de sencillo. Luego iremos al link de Windows 10 Pro que dejaré en la descripción y aplicaremos el código TechX, inmediatamente se nos aplicará un hermoso descuento. Podemos pagar con PayPal y la licencia se nos guardará en nuestro panel de usuario. Luego vamos a las opciones de activación, pegamos el código que compramos y ya tenemos nuestro Windows activado. Y ojo, que también podrás actualizar a Windows 11. ¡Qué mejor! Bueno, vamos con algunas características de este MacBook Air M1 que yo tengo ya hace un poquito más de un año. Partamos por el diseño y la construcción. El M1 conserva el diseño elegante y minimalista que Apple ha mantenido en sus portátiles en los últimos años. El equipo es muy delgado, es muy liviano, lo que lo hace muy fácil de transportar. Lo puedes meter en un bolsito, en una mochila, ahí bien protegido, no pesa absolutamente nada. La construcción es de alta calidad, está hecho en aluminio, lo que lo hace sentir robusto y duradero. Típico de los productos de Apple. La pantalla es de 13 pulgadas, con tecnología IPS, las resoluciones de 2560 x 1600 píxeles, ofrece una excelente claridad y nitidez, con colores precisos y un brillo bastante bueno. Además la pantalla es compatible con la tecnología True Tone, que ajusta automáticamente la temperatura de color de la pantalla para adaptarse a la iluminación ambiental. Tiene buenos ángulos de visión, pero como todos los MacBooks, refleja bastante y es algo molesto en algunas ocasiones tanto reflejo al ser una pantalla glossy y no mate. Por ejemplo, mi portátil Gamer no refleja casi nada, mientras que el MacBook refleja bastante y te obliga a subir bastante el brillo si estás en contra de una ventana o una luz. Ahora, la nitidez de una pantalla mate antirreflejos es inferior a la del Mac, pero con la desventaja de los reflejos excesivos. El rendimiento del MacBook Air M1 de 8 GB de memoria unificada, que es el que tengo yo, es lo suficientemente bueno para realizar tareas de ofimática, consumir contenido multimedia, realizar edición de fotografías en formato RAW y montaje de videos en 4K de manera fluida. No he tenido problemas para editar en Final Cut Pro X, en Filmora, tampoco he tenido ningún problema para crear música en Ableton o en Logic Pro X. Otro punto a destacar es la duración de batería, que es impresionante, con hasta unas 15 horas más o menos de uso con una sola carga. Cuando se corta la luz por bastante rato, me pongo a ver algunas series o videos en YouTube, he llegado a estar más de 6 horas mirando contenido y no me ha bajado del 50%. Obviamente, al haber un corte de luz, uno puede bajar el brillo ya que no es necesario tenerlo tan alto por obvias razones. Eso le da un pequeño plus, pero en general la batería es buenísima y dura un montón. Para jugar no es lo ideal, pero sí puedes tirar de juegos de Apple Arcade y divertirte bastante con el catálogo que hay. Es poquito el catálogo, pero ustedes saben que no deberían comprar un Mac si eres un gamer de Warzone o de ese tipo de juegos. Eso ya deben saberlo. Pero sí puedes jugar con Apple Arcade o algún emulador. El MacBook Air M1 obviamente viene con macOS. Yo lo tengo con Monterrey, no he actualizado y la experiencia de usuario es fluida y bastante agradable. Una característica de macOS es que te da una interfaz intuitiva y una gran cantidad de características útiles. También hay una amplia variedad de aplicaciones nativas de Apple que vienen incluidas o también te las puedes bajar de la tienda de aplicaciones como Page, Keynotes, Numbers, GarageBand, iMovie, entre otras y son muy útiles para el trabajo del día a día. Ahora la pregunta es ¿vale la pena comprar un M1 ya sea un Air o un Pro versus un M2? Veamos. Si van a comprar un M2 por favor que sea de 512 GB de almacenamiento ya que la versión M2 de 256 tiene un almacenamiento más lento que los M1 de la misma capacidad. Esto afectaría un poco el rendimiento en los equipos de 8 GB de memoria unificada. Recuerden que estos equipos usan el almacenamiento una vez su RAM se ve sobrepasada por lo que una mejor velocidad causa una mejora en este aspecto. Ahora la versión M2 es más potente y si ustedes pueden permitirse el lujo de ir por uno de 512 GB me parece genial. Recuerden que 512 GB para un M2 y el M1 pueden comprar uno de 256 sin problemas si no quieren gastar tanto dinero. El rendimiento igual es bastante bueno y este vídeo lo estoy editando en un MacBook Air M1. Otra de las preguntas que se pueden estar haciendo es ¿qué diferencia hay entre un Pro y un Air? La principal diferencia que yo les puedo comentar aparte de la pantalla que tiene más brillo en el Pro es que el Pro tiene un ventilador por lo que puede estrujar un poco más el rendimiento del procesador. En cambio el Air no trae ventilador y para mantener la temperatura a raya hace que el procesador no se utilice tanto tiempo a tope. El no tener ventiladores merma el rendimiento pero la ventaja es que al no tener ventiladores no te va a entrar polvo dentro del portátil y el rendimiento es bastante bueno de todos modos. A mí el equipo me ha funcionado excelente y lo ocupo como equipo de escritorio así que yo no puedo hacer nada más que recomendarlo si es que no pueden comprarse un M2 el M1 les va a servir de igual modo así que en conclusión en como podríamos decir en resumen el MacBook Air M1 es un excelente equipo que ofrece un gran rendimiento y una excelente duración de batería no tanto como el M2 pero sí una buena batería. Es una gran opción para aquellos que buscan un portátil ligero y transportable con un diseño ahí muy elegante una pantalla con buena gestión de color y si están buscando un portátil para edición de vídeo sencilla crear música y para el trabajo diario definitivamente recomendaría el MacBook Air M1 de Apple. Cualquier duda que tengan no duden en hacerla ahí en la caja de comentarios y si quieren preguntar directamente pueden entrar a nuestro grupo de Telegram donde le responderemos cualquier duda relacionada al mundo de la tecnología el link en la descripción. Espero que les haya sido de utilidad este vídeo, recuerden suscribirse si no están suscritos, ayudar con un like se agradecería un montón y sin nada más que decir nos vemos pronto.